¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente! Se está mi sigue en la casa, perro. Una vez más aquí, de vuelta aquí con las malditas video reacciones, broder. Vamos a darle su corto hoy día, hermano. Cualquier día que no hacía reacción, hermano. Le vamos a dar su corto hoy día. Vamos a ver qué se teje. ¡Ey! ¡Hermano! Agradecer, como siempre, los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano. ¡Todo, todo! Ustedes ya saben cómo está, weá. Eh, nada, pues. Vamos a ver qué se teje hoy día con un videíto que nos mandaron. Y seguirnos dándole, hermano. Suscríbanse a mi canal, maldita sea. Suscríbanse al canal, aquí, César Music, ahí. César Music en YouTube, hermano. Y en Instagram y en Facebook, igual, hermano. César Music con X al final, siempre. Así que eso, hermano. Vamos a darle su corto hoy día a ver qué se teje. A ver qué se teje. Nos mandaron un temita que se llama Castigo. Castigo. Es del brother Semalexis Feat Seiko. Seiko. Supongo que se pronuncia así, Seiko, hermano. Bueno, ahí después me corrigen. Ustedes saben que yo soy medio analfabeto, weá. Y eso. ¡Hermano! Le voy a mandar un saludo a mi sobrina, weá, que me pide un saludo todos los días, la cabra, weá. Sofita, vamos, un saludo. Dale tu corte, Sofí. Dale tu corte. Así que eso, hermano. Nos vamos a ir con el videíto. Y déjenme bajar esta batallita. A ver qué pasa, perro. Ya. Ahí por ahí. Ya. Nos vamos a ir con esto que se llama Castigo, hermano. Es del Semalexis Feat Seiko. Supongo que se pronuncia así, Seiko. Producción. Éxtasis. ¡Oh! Éxtasis. Ya, hermano. Vamos a ver qué pasa con estos brothers. Y le vamos a dar su corte, perro. ¿En serio empezó el tiro? A ver, a ver, a ver. No te apures tanto, perro. No te apures. No te apures. Yo soy el maldito que te va a robar. Yo sé que tú quieres y te lo voy a dar. Ella quiere party. Ahí está, hermano. Haciera una intro nomás. Oye, que soy agüeyonao. El maldito flow. ¡Esta! Ella quiere castigo. Y yo le doy duro hasta abajo. Nada más puro positivo. Que yo me fuge contigo. Te robo los callados sin testigos. Sin preguntas son amigos. Ella quiere castigo. Yo le doy duro hasta abajo. Andamos puro positivo. Que yo me fuge contigo. Te robo los callados sin testigos. Sin preguntas son amigos. Ella quiere que le meta. Yo le meto. Andamos los malditos. Shorty, inrespeto. Ella quiere que le meta. Yo le meto. Andamos los malditos. Shorty, inrespeto. Ella quiere castigo. Dale, vente conmigo. Shorty, tú lo sabes. Soy tu fugitivo. Chena el desi. Modo agresivo. La envidia, baby. Yo la percibo. Oye, tú lo sabes. Vamos a dar un volteo shorty en la nai. Oye, la menzana. Oye, la menzana, weón. La menzana. Conmigo quiere hacer malda, eh. Vamos a lo prohibido. A ver si le cae. Ella quiere castigo. Le doy duro hasta abajo. La choriza. Oye, este loquito le pone bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Le pone bueno a este loco. Volteo shorty en la nai. Yo sé que conmigo quiere hacer malda, eh. Vamos a lo prohibido. A ver si le cae. Ella. Ella quiere castigo. Le doy duro hasta abajo. La choriza. A ver, que por ella la vivo. ¿Cuál es el Seiko? ¿Será este loquito? ¿El de gorro? ¿O será el otro? Ya, no importa. Déjelo en los comentarios, maldita sea. ¡Ah! Oye, este loquito igual tiene el método flow. ¡Esa! ¡Ah, puro perreo! No, no, no entendía. De nuevo, de nuevo, de nuevo hace doblete. ¡Puerto, pon el vestillo que soy yo! ¡Le metodeo y no hablo de castillo! ¡Ese culo como un blanco! ¡Una de más son papelillo! ¡Mucho corte, mucho brillo! ¡Echa este pa' acá! ¡Qué castigo te voy a dar! ¡Una diabla marquilla que regreso de la palca atrás! ¡Apunto una quema! ¡Acabo de comenzar! ¡Venlógate conmigo que te la vas a pasar! ¡Baby! ¿Quiere castigo yo le voy a darle? ¡Dos todas las noches no quiere pasar! ¡Andamos las notas con tu rulas y pastillas con la leche! ¡Quieres flotar! ¡La notas le suge no quiere vacar! ¡Si pide castigo que le voy a dar! ¡Pégate que esta malcriada! ¡Ella quiere castigo! ¡Ella quiere castigo! ¡Ella quiere duro! ¡Tapa cuando andamos a puro positivo! ¡Que yo me fuge contigo! ¡Lerramos los callados sin testigos! ¡Sin preguntas son amigos! ¡Ella quiere castigo! ¡Yo le doy duro! ¡Estapa cuando andamos a puro positivo! ¡Que yo me fuge contigo! ¡Que robo los callados sin testigos! ¡Ella quiere castigo! ¡Sin testigo yo te doy castigo! ¡Para que lo sientas! ¡La isla 27 las tratan a la venta! ¡Jory tú me tientas, me tientas! ¡Para los giles la glo la cuarenta! ¡Brrrr! ¡Ella lesí! ¡Ja! ¡Esa! ¡Para los giles la glo y la cuarenta hermano! ¡Para los giles que siempre tiran la pelada! ¡Los machucaos eso! ¡Las malayas esas! ¡Para todas esas malayas que tiran la pelada! ¡Que hoy día ahí! ¡Me llegó un comentario ahí! ¡Y no me gustó! ¡Así que a esa malaya! ¡La despaché a la malaya esa! ¡Así que nada por hermano! ¡Dale tu corte! ¡Tú me tientas, me tientas! ¡Para los giles la glo la cuarenta! ¡Brrrr! ¡Ella lesí! ¡Ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú lo sabes, tú lo sabes! ¡El maldito bro! ¡El indica Cisco! ¡El KO! ¡La 27 Company! ¡Ella! ¡Ella! ¡Hermano! ¡No! ¡En vez de esto corte! ¡Los cabros! ¡Bueno! ¡Bacano hermano! ¡Bacacito hermano! ¡No! ¡Vos no! ¡Bacacito hermano! ¡Bueno! ¡El tema está de ficha! ¡Está de la ficha máxima! ¡Esa! ¡Dale tu corte! ¡Ficha máxima! ¡No! ¡Bacano hermano! ¡Vayan para allá! ¡Papapapapá! ¡Suscribirse al canal de los cabros! ¡Ahí! ¡Sem Alexis! ¡Suscríbanse al canal del brother! ¡Iguá! ¡Denle su color! ¡Papapá! ¡Déjenle su mensajita ahí! ¡Papá! ¡Vengo del César Music! ¡De parte del César Music! ¡Iguá! ¡Si quieren! ¡Pues hermano! ¡Si no! ¡Delen igual! ¡Apoyo a los cabros! ¡Hermano! ¡Tiremos para arriba la música! ¡Dejemos a Malaya que se cree en la película de lado nomás! ¡Y! ¡Y! ¡Siganlo! ¡Los grandes y humildes! ¡No va para arriba! ¡Así que eso por hermano! ¡Y eso fue todo por hoy! ¡Parece que nos vamos! ¿Nos fuimos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos largamos? ¿O no nos largamos? ¿O quieren otro video? ¡No hermano! ¡Otro video para la próxima! ¡Ya hermano! ¡Esto fue todo por hoy! ¡Te lo dijo César Music en la casa! ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte ahí! ¡No va perro! ¡Y sigan apoyando por hermano! ¡Suscríbanse al canal! ¡Ahí César Music en YouTube! ¡Y César Music con X al final hermano! ¡En Instagram y en Facebook! ¡Así que esto hermano! ¡Será hasta la próxima! ¡Maldita fucking sea! ¡Saludos para mi Sofita hermano! ¡Que me huea todos los días! ¡Que quiere un maldito saludo! ¡Así que Sofita dale tu corte ahí! ¡Desde Santiago City en la casa! ¡Perro! ¡Dale tu corte! ¡Ya hermano! ¡Nos vamos a estar probando! ¡Chao! ¡Ya!